Rompe el silencio Ludwig Capaleta sobre su divorcio. Habíamos partido todo a la mitad y yo me había quedado con pocas cosas. Lo siento que fallé como papá la primera vez. ¿Y cuáles fueron los motivos de esa devastadora noticia? Pues no, no estaba bien porque me acababa de divorciar. Sin duda alguna, Ludwig Capaleta es una de las actrices más queridas de todo México. Y es que desde el inicio de su carrera se vio marcada por el éxito a través de la telenovela infantil Carrusel. Y su vida personal definitivamente ha sido de interés de todo público. Pero ahora en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ludwig Capaleta se estuvo sincerando sobre su llegada a México cuando tan solo tenía dos años proveniendo de Polonia. Y confesó las carencias que ella padeció en su infancia y el gran peso de la fama que ha sobrellevado desde que era una niña. Creo que esa relación no solamente no estaba programada para más de 11 años. Además, Ludwig Capaleta admite a haberse perdido de cosas al haber sido una madre joven. Pues aunque la actriz de 43 años no lamenta haber sido madre a una temprana edad, sí cree que se perdió de hacer otras cosas propias de su juventud, pues cuando tan solo tenía 21 años nació su primogénito. Yo creo que debe ser diferente divorciarte cuando sientes que ya no tienes mucha vida por delante. Y en esta misma plática con la periodista, la conocida actriz polaca habló también de su mediático divorcio de Plutarco Asa. Incluso la guapa actriz aseguró que uno de los momentos más polémicos de su vida fue cuando tomó entonces la decisión de divorciarse del padre de su primer hijo, pues asegura que prefirió darle prioridad al cuidado de su hijo, quien es lo mejor que le dejó su matrimonio. Recordemos además que Plutarco y Ludwig Capaleta estuvieron casados desde el año 1997 y en el año 1999 se convirtieron en padres de Nicolás. Y luego, tras su divorcio en el año 2010, ella conoció al padre de sus mellizos, quien para entonces era uno de los solteros más codiciados de todo México. Cabe destacarse que la actriz también se mostró muy agradecida con su familia, en especial con su madre y su hermana, quienes más allá de apoyarla en todo momento, siempre estuvieron al pendiente de su primer hijo, y aceptaban además cuidarlo cada vez que ella quería o tenía la oportunidad de salir a pasear. Y para finalizar, Ludwig Capaleta se dijo contenta de haber podido encontrar a su nuevo amor, pues asegura que el padre de sus otros dos hijos es una persona a quien le agradece todo su apoyo en todo momento, y asegura que ella no podría atreverse a actuar en una telenovela y tener que estar con otro hombre si su esposo no estuviera de acuerdo. Así que lo considera un pilar fundamental en su estilo de vida y un gran apoyo en su carrera. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.